El emotivo mensaje que Duki le dedicó a EZ-A y Neopistea en pleno show. Duki, el mayor referente de la escena argenta, se presentó en el Estadio Vélez para su primera de cuatro fechas que agotó. La segunda está programada para el día de hoy y la tercera y cuarta para el 11 y 12 de noviembre respectivamente. El cantante subió a la tarima con varios amigos y colegas. Sin embargo, la gente notó la ausencia de dos artistas muy especiales e importantes en la carrera del Duco, EZ-A y Neopistea. Hace tiempo que se espera el regreso de la agrupación Modo Diablo, la cual estaba integrada por Duki, EZ-A y Neopistea. En su momento, ellos fueron los precursores de la música urbana, nadaron en contra de marea e hicieron lo posible para que ahora mismo la escena nacional creciera, por lo que su separación sigue siendo un dolor en el pecho. No obstante, Duki, en medio de su show, le dedicó unas palabras a sus amigos, agradeciendo plenamente ya que ellos estuvieron junto a él en sus peores momentos y lo apoyaron para crecer. Sé también que ustedes tienen ganas de ver a Modo Diablo juntos, ya va a su celebrar. Casi la mitad de la culpa de que yo he estado acá es de ellos, guacho. Yo he tenido ellos, DC y A y Neop. Fueron las personas que yo elegí como mentores, como hermanos de la vida, fue con los que soñábamos esto. Y cuando estábamos así de cerca de dejar todo lo que cumplimos. Yo nunca me voy a olvidar ese día cuando pensábamos que éramos unos locos, que esto nunca iba a pasar, que no se iban a escuchar a mis personas, que no nos iban a ver a los shows. Y ellos estuvieron conmigo cuando yo pasé los peores momentos, tanto como mi familia y ellos son mi familia, así que... Terminado el mensaje, Duki cantó Vuelta a la Luna, canción que es interpretada por la agrupación y se la dedicó a Isia y Neopistea. Esta canción se la dedicó a Isia y Neopistea. ¡Somos con mi vida! ¡Gracias!